y ahora estamos aquí en un nuevo vídeo de un unboxing y este unboxing es especial ya sé que últimamente como que mi canal ha tenido muchos unboxing y la verdad es que es algo nuevo que estoy haciendo este unboxing para mí es especial porque es la primera vez que voy a cambiar de un teléfono a otro bueno no es la primera vez que voy a cambiar sino es la primera vez que voy cambiando un sistema operativo a otro sistema operativo y en este caso es para un iphone bueno yo les quiero decir que esta vez la decisión que tomé para cambiar un iphone fue el hecho de que ya llevaba mucho tiempo con mi teléfono y quería realizar este cambio a otro dispositivo a mí en lo personal me gustan mucho los motorola pero estuve viendo a los nuevos teléfonos que habían sacado y no me terminaban de convencer sobre todo en el apartado que es el de vídeo el de la cámara no tenía mucho problema pero en el de vídeo sí y para mí los iphone ha sido uno de los celulares que tiene mejor grabación de vídeo y es lo que me gusta hacer así que decidí comprarme un iphone y este va a ser un unboxing de un iphone pero les tengo que dar algunas cosas que deben de saber que yo lo compré no lo compré en un night shop ni en la tienda oficial de apple ni en amazon sino lo compré en este caso en liverpool entonces esta es la caja de liverpool en la que me llegó y en lo personal yo les quiero dar unas recomendaciones porque me estuve informando y me imagino que ustedes en estos momentos a lo mejor igual se están informando no sé en liverpool por accidente yo había dado para recoger en la dirección para que me entregaran el teléfono en mi dirección pero para he visto varios vídeos y es mejor recogerlo en tienda entonces vi que algunas personas tenían unos problemas con eso con con que les llegaba el paquete o no les llegaba bien y pues es mejor en tienda porque en mi caso cuando fui a recoger el paquete me dijeron ábrelo ahí y pues en este caso yo lo abrí porque también quería abrirlo ahí enfrente de cuando me lo entregaron para que vean que en verdad me me llegó y está todo bien entonces en este caso aquí está aquí lo tenemos yo lo pedí en azul medianoche y pues así te llega o sea te dan una caja grande pero pues te dan para que lo abras ahí lo tienes que abrir y nada más checas que sea el color que pediste los gigas que sea el el si el modelo no no vaya a ser que te llegue otro modelo lo vayas a abrir en tu casa y al final entonces va a ser un poco complicado hacer todo eso también debo de decirles que no se puede hacer devoluciones ni cambios en el liverpool pero ellos así lo tienen te dan una garantía que solamente es de él de la con apple y creo que ya no no se me ha ido algo más creo que eso en sí sería todo en este caso a lo personal yo decidí sacarlo ahí por facilidad de compra pero igual ustedes lo pueden sacar en amazon en ishop en todos los lugares donde donde lo tengan porque últimamente hay muy poco stock este stock fue más o menos por ahí inicios del buen fin yo lo pedí creo que fue el 6 del 6 de este mes de noviembre y apenas me llegó el 18 así que bueno es es un tiempo bastante bastante grande no volví a checar hace poco igual la tienda liverpool y veo que no hay esto entonces yo les sugiero que lo estén buscando lo estén casando si es que lo quieren lo estén casando ahí buscando en dónde va a estar y aprovechar ya el precio que en el que esté si ustedes tienen si ustedes aprovechan con el buen fin pues bueno les fue bastante bien por los tarjetas de crédito y todo eso entonces creo que eso es todo y vamos con el un box y bueno amigos justamente aquí ya lo tenemos a mí es una sensación bastante padre y hoy te le vamos a quitar las estas cosas que lo que mantienen el teléfono cerrado entonces esto es la primera vez que voy a quitar esto y se siente increíble es no me gusta cómo se sienten yo nunca lo había hecho no había tenido un repito pero la verdad es que se siente bastante bastante bien pero que esté grabando bien está algo complicado es la manera que estoy grabando ahorita pero bueno creo que se va bien para ustedes y ahora sí vamos a proceder a quitarle la cajita no puede ser este color me encanta o sea literal me encantó ya me lo imagino cuando vaya a tener la funda que todavía no me ha llegado y igual espero hacerles un vídeo de la funda que compré pero en este caso me encanta cómo se ve vamos a ver qué más que más la verdad es que yo ya había visto varias varias cosas de cuando lo quitas y esta parte igual dicen que se siente muy bien creo que antes venía como que otro otra cómo se llama como pegatina no con una pegatina vamos a ver si esto enfoca parece que no pero bueno se ve bastante bien la verdad es que me gusta cómo se ve le digo la pegatina creo que la distinta antes era transparente y ahora es esta blanca que igual se siente bien al momento de quitarla entonces esto es sumamente genial es la primera impresión la que estoy teniendo desde la cámara no no lo puedo ver bien pero bueno ya vemos que aquí también tiene el cable que no viene con él con él como se llama con su cubo de carga yo ya compré uno que compré uno de you green que se los voy a dejar en la descripción por si es que les interesa esto no está enfocando pero le digo el cubo este compré es de 20 watts y pues en teoría debería de cargar rápido también tenemos las estas cositas que viene de no enfoca como que ahorita está costando un poco más enfocada la cámara pero vienen las pegatinas todos los instructivos aquí y pues ahora sí vamos a quitar a bien el ls para quitar el teléfono en la sim se me olvidó su nombre y pues ahí está lo de abajo entonces esto ya es como que muy común yo yo creo que ya muchos de ustedes ya saben y bueno eso sería el 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 pequeñito un boxing que tengo aquí y bueno aquí lo tenemos vaya 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 es que se ve bastante bien bastante bien ahí van a estar viendo a mis cositas ahí todas las arregladas pero bueno la verdad es que es bastante bastante bien se siente bastante bien y bueno ahí lo estamos aprendiendo ahí estoy yo que una gente y bueno ahorita está está aprendiendo supone que te sale la pantalla de que lo a miren ahí está y vaya no es es que es no sea yo para mí es mi primer unboxing de un iphone y la verdad es que me gustará y ahí no sé si ustedes están pensando comprarse unos pero la verdad es que se siente bastante bien y bueno amigos realmente este color me gustó bastante a mí en lo personal me parece increíble en el color que tiene es algo vean vean la diferencia entre este teléfono y el que tenía a mí me gustaban los motorola y en este caso para la que tiene como cuatro años a lo mejor tres años que lo tengo baja pero tengo más o menos y vean el tamaño de realmente no cambia bastante el tamaño es casi similar lo diferente es que ese es un poco más largo es el más largo y y pues obviamente se siente más premium no evidentemente la verdad es que yo decidí irme por el 13 porque no había mucha diferencia entre el 13 mini que dije no tengo ningún problema porque mi pantalla está chiquita y me gusta manejar todo con una sola mano con esta me está costando un poco pero pues aún así me sigue gustando la sensación que da al momento que lo tienes aquí entonces es bastante bastante sencillo y también espero que les voy a realizar un vídeo de cómo traspasar su información o las cosas que tengan de android a ellos así que espero que sigan aquí en el canal vayan a ver el siguiente vídeo que voy a que voy a subir no sé cuándo lo voy a subir pero dentro de poco lo voy a subir y bueno espero que les vaya a gustar todo esto así que nos vamos con nuevos proyectos y nos vemos ahora sí hasta la próxima